si lo decirte pero no está traiendo la vaca traiendo la vaca no traiéndole la comida a la vaca a la mona hoy miércoles 14 de abril de 2021 con un fuerte calor las cabras las ovejitas y nuestros amigos los piques los marranos jóvenes jóvenes marranos no 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 si lo decirte pero ya que la va a llamar no contesta no contesta por allá contestó una vez ya ve la maduro buscando a la mona para que almuerce yo creo que está más acá arriba mona si estaban grandes grandotes mona buscando la mona para que coma pero no se ve mona 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 ¿estaba allá abajo al lado de mario? ¿si? no mona el dijo que estaba por acá arriba mona mona nada que aparece la mona pero ya contestó pero ya contestó está bien abajo mona 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 es que no me ve bien amarillo ahí ¿cuál? ¿dónde? allí veala veala allí es rojo no aquí derechito así vea detrás de los arbustos que hay ahí hay una vaca ahí mona que no nos ha visto vea vea ¿sabes? ¿sí es cierto? sí está con una negra mona venga sale mona 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 no no mona 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 venga mona no es la que está atrás mire la que viene sí mona sí ya viene ahí ya está saliendo como que no las ha pasado grítele 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 mona sí va a pasar a ver si viene ahí viene mona venga pues venga venga está muy perdida la mona para darle su comida venga pues voy a buscar su camino y al fondo Siloé la mona de Siloé ya buscó un camino ya tiene su camino Kevin alimentando a la mona de Siloé aquí viene por este clarito ahí va pasando va llenando la mona está grandota la mona va pues va a comer allá que está su comida hola un momento pero por qué pero está tiene hambre la mona de Siloé su almuerzo la mona de Siloé